Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baza por aquí y miren el POV que les tengo el día de hoy. No es un Torres cualquiera, es un Torres eléctrico. Es un Torres EVX, un modelo que se estrenó en Chile hace un par de semanas y que llega electrificando este modelo de la marca coreana y que llega con un planteamiento, la verdad, bastante interesante, con una muy buena autonomía, eso tengo que decirlo después de lo manejado varios días, con un diseño que está claro que ha sido bastante alabado. Yo encuentro que tiene un diseño bien atractivo, con algunos puntos mejorables, pero ahí se los voy a ir contando. Como siempre, antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si es que no lo han hecho, me sigan en redes sociales, arroba Gabo Baeza y por supuesto también vean todo el contenido en Ruta Motor que, ustedes saben, es mi casa matriz, esta es como mi casita por el lado. Bueno, el Torres EVX es básicamente un Sanyong Torres que se actualizó con algunas mejoras en su diseño que de hecho, para los que son entendidos, la marca Sanyong tiene un nuevo dueño que se llama KG Mobility y que en algunos mercados ya dejó de llamarse Sanyong y se llama KGM, aquí todavía se llama Sanyong. Bueno, es un SUV que llega en dos versiones a Chile, Limited, Limited Plus, esta es la Limited Plus, 4,7 metros de largo, 1,9 metros de ancho, 1,7 metros de alto y casi 2,7 de distancia entre ejes. Zonas frontales donde vemos el mayor cambio, si fijan hay una luz aquí muy atractiva, LED que además son los intermitentes, luces principales, altas y bajas LED, cámara del sistema 360, sensor de estacionamiento, una grilla como pueden ver bien cerrada, que es lo que ocurre con los vehículos eléctricos, pero de aquí hacia atrás mantiene todos los detalles que ya habíamos visto en el Torres a combustión. Esta moldura que simula como un espacio para colocar, por ejemplo, una cuerda para cuando estamos haciendo off-road, en este caso unas llantas Aro 20, que yo critiqué un poco en el Sanyong normal y que acá vuelvo a mencionarlas, pero creo que aquí están mejor logradas, en este caso más la llanta en sí, es una llanta mucho más cerrada, pensada como un auto eléctrico para mejorar la resistencia al aire. Cargador, espejos eléctricos, por supuesto, con su cámara, abatibles eléctricos, acá arriba vemos el sunroof, barras de techo, detalles cromados en la parte baja de las ventanas, vidrios traseros de privacidad. Este pilar sé que personalmente me parece que simula como una barra antihuelco, como una barra deportiva, así tipo, no voy a decir un Porsche Targa, pero sí quizás un vehículo que se les monta el techo. Ventana trasera, nuevamente aquí vemos un cambio con los focos, también son de tecnología LED, bien bonito, mantiene este detalle como que fuera un semi-cobertor de rueda repuesto, aunque no tiene rueda repuesto, pero bueno, ahí está, torre CVX, acá abajo vemos los sensores, la cámara, la tercera luz de freno y acá tenemos esta manilla que lo dijo en la prueba mi querido Nico Gerlach, esta manilla da la impresión de que se fuera a ir hacia el lado, pero no, uno lo abre aquí y efectivamente se abre eléctricamente hacia arriba y que da acceso a un enorme maletero, que según la marca son más de 830 litros, pero en la versión de combustión la marca anuncia 700 litros, no sé si será porque aquí abajo contabilizan los litros que están en estos espacios, de hecho fíjense que hay algunos detalles, KG Mobility, y si no me equivoco esto que está aquí es el conector para ocuparlo de manera... parece que sí, claro, esto lo conectamos en el cargador del vehículo y acá podemos conectar algún... una moto de 110 centímetros cúbicos sonando como un camión, bueno, acá podemos conectar un artefacto, así que permite que la batería funcione en doble sentido, bueno, bien interesante, y ahí está la marca ya como les decía, KG Mobility, quizás la marca por eso aumenta los litrajes considerando esto que está aquí, buen espacio, buena terminación, acá tenemos para subir y bajar también el portalón, vamos a ver... no sé para qué es esto la verdad... bueno, ah, perfecto, cuando uno se aleja, el portalón se cierra solo, pero bueno, hay que tenerla ya en el bolsillo, aquí tenemos apertura y cierre eléctrico, asiento trasero, buen espacio como ya ocurría en el torres normal, plásticos duros pero muy bien terminados, acá tenemos incluso una cortina eléctrica, o sea, cortina eléctrica, cortina manual, pero para los asientos traseros, tres espacios con tres cinturones de tres puntos, tres apoyacabezas, apoyabrazos, anclaje isofix, un piso que podría haber sido 100% plano, pero bueno, no lo es, espacios acá, portaobjetos en distintos lugares, salidas de aire, enchufes acá USB-C, dos enchufes de 27 watts, acá tenemos este botón también con el que podemos mover el asiento, así que bien interesante, por ejemplo, si es que estamos poniendo la silla a un niño acá y queremos correrlo, hay que correrlo solamente apretando eso. Y otro detalle interesante tiene asientos calefaccionados traseros. Después, en la zona delantera, vemos un interior también bien terminado, aquí sí encontramos materiales blandos en la puerta, con unos pespuntes color cobre, al igual que muchos detalles en la consola, asientos delanteros eléctricos, calefaccionados, ventilados, volante calefaccionado, que es un volante muy Saint John. En este caso, encontramos un cambio bastante grande del diseño del tablero, donde hay dos pantallas de 12,3 pulgadas. Esta que está aquí es para el tablero de instrumentos, que me gusta bastante, de hecho podemos cambiar el diseño, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Tiene muchas cosas aquí, vamos a ver aquí, drive mode, vamos a ponerlo en modo eco, no, vamos a cambiarlo aquí nuevamente. Ahí está, modo sport. Me gusta que simula como que tuviera un tacómetro al centro. Bueno, pantalla con sistema multimedia, Android Auto, Apple CarPlay, materiales blandos aquí, espejos fotocromáticos, sunroof eléctrico, espejos, bueno, iluminación LED, bueno, se prende ahí con el botón, iluminación LED para lunetas, como podemos ver una consola central flotante, donde acá está el gatillo para seleccionar los distintos modos de la caja, dos puertos USB también ahí, un cargador inalámbrico donde cae el teléfono, así que correcto, y mucho detalle color cobre que me gusta bastante, yo creo que el color cobre es un color bien elegante y se ve bien bonito. Bueno, este modelo tiene un tren motriz 100% eléctrico, motor delantero, tracción delantera, con una potencia de 204 caballos, 339 Nm, y unas baterías de 73,4 kWh. Con estas baterías el auto tiene una autonomía cercana a los 460 km, que es bastante bueno, y después de lo usado varios días, debo decir que esta batería al parecer va a entregar esa autonomía de todas maneras, fíjense que ya hemos, hemos andado, no sé, más de 150 o 200 km y todavía tiene un 58% de batería, así que se ve como que va a funcionar de manera muy correcta. Tiene más mucho equipamiento de seguridad, 8 airbags, doble frontal, doble lateral, doble cortina, rodilla al conductor y central entre el conductor y el pasajero delantero, ayudas a la conducción, alerta a punto ciego, alerta a colisión frontal, control crucero adaptativo, o sea, está muy bien equipado a mantención de carril, bueno, por supuesto, luces automáticas y muchos detalles más. Así que, bien interesante este modelo de Ssangyong. ¿Qué detalles podría mencionar como mejorable? De partida yo creo que el hecho de tener tracción delantera en un vehículo eléctrico con esta potencia, de alguna manera hace que en ciertas condiciones, o cada vez que lo aceleremos a fondo, vamos a sentir como que las ruedas van a, le falta tracción y por supuesto más, tiene el peso de un auto eléctrico que está más en la zona baja, pero está más hacia atrás. Si fuera tracción trasera quizás le ayudaría más este peso para transmitir toda la potencia al suelo, pero como es tracción delantera, aceleramos, se levanta un poco y pierde la acción, que es lo que ocurre con los modelos con tracción delantera muy potente. Obviamente que esto es algo que se hubiera disminuido mucho, se hubiera tenido tracción trasera también, porque ahí el auto empuja de una manera mucho más pareja y no hubiera tenido esta pérdida de tracción, que obviamente es cuando lo aceleramos a fondo. De hecho, si fijan, tenemos también paddle shift, que no son para pasar cambios, porque los autos eléctricos como este no tienen caja de cambio, pero sí nos permiten aumentar o disminuir el nivel de regeneración. Ahí está. Entonces lo vamos a dejar en el nivel 3, que es el máximo, y en este nivel, ahí me tupí, uno puede levantar el pie del acelerador y el auto se va a frenar bastante más, lo que va a ayudar de alguna manera a regenerar más electricidad y, por otro lado, también a ocupar más solo un pedal, que también es algo que ya empezamos a ver cada vez más común en los vehículos eléctricos, y que nos entrega también una comodidad extra. Miren, ahí viene un BYD Dolphin Mini. Muy bien. Así que, interesante. Además, bueno, como cualquier auto eléctrico tiene un silencio, una suavidad de manejo muy elevada, muy interesante. Creo que, como les decía desde afuera, estas llantas Aro 20, aunque tengan perfil 45, gracias al mayor peso, gracias a la nueva configuración de ser un vehículo eléctrico, entrega, al parecer, una mejor suavidad de suspensión. No es un auto que sea incómodo, pero tampoco es el auto más... No es el auto más solo del mundo, obviamente, por el tema de las 20 pulgas, pero aún así creo que se logró una mejor configuración de comodidad y la verdad que para utilizarlo en ciudad, y se fijan que uno lo acelera y al tiro pareciera que fuera a perder un poco de atracción. Pero bueno, también tiene una respuesta muy buena este auto, este Sanyong Torres EBX, acelera 0 a 100 en 8 segundos, lo que me parece también muy interesante y ágil, si finalmente la respuesta de los vehículos eléctricos está dada gracias a que tiene 339 N, pero disponible desde el momento que uno toca el acelerador, o sea, hay vehículos V6 con 3.5 litros que tienen torque similar, pero a las 4.000, 5.000 RPM, entonces, obviamente que aquí tenemos una respuesta mucho más inmediata. También tiene detalles, por ejemplo, bien logrados como facilidad de acceder alclimatizador Bisona, asientos calefaccionados, ventilados, bueno. Así que, nada, yo creo que es un auto más interesante de lo que uno al principio puede pensar. Lógicamente tiene un precio elevado, cerca de 46 millones de pesos, pero es un auto eléctrico, un auto que va con toda la corriente actual de descarbonización y que además entrega mucho, mucho equipamiento, así que por ese lado hay poco que criticarle al nivel de entrega por este precio. Y además, bueno, tiene un maletero enorme, una gran suavidad y si lo vamos a usar en ciudad o en trayectos no tan largos, creo que está más que correcto. Así que eso, me despido, como siempre los dejo invitados a que comenten el video, a que me digan si les gustó, compartan sus ideas de qué les parece el auto eléctrico y por supuesto, si tienen cualquier duda, me escriben y por supuesto, sígueme también en redes sociales. Así que eso, nos vemos pronto, que estén muy bien. Chao, chao. Ah, ven cómo suena esto. Ya, chao, chao.